Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos hablando de la distribución uniforme continua. Antes de avanzar en este tema, quiero hacer una aclaración con respecto a la cápsula anterior. Aquí la altura, la altura de mi rectángulo, según la fórmula que acabo de aplicar, me da 1.866%. Y tú te preguntarás, entonces, ¿por qué yo acá en el gráfico veo más bien una altura del 14%? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos acumulando probabilidades. En este caso, en el primer rectángulo, estamos viendo la probabilidad que va de 10 a 18. No es solamente la altura de un punto en específico. La altura de un punto en específico va a ser de 1.86%, pero ya la altura de un rango, en este caso de 10 a 18, se va sumando, se va acumulando y por eso me da 14%. Bueno, habiendo dicho lo anterior, ahora sí, continuemos calculando probabilidades. Vamos a calcular ahora cuál es la probabilidad de tener que esperar entre 0 y 1 minutos. ¿Es posible que suceda esto? ¿Que yo pueda esperar entre 0 y 1 minutos? La realidad es que no, no puede suceder eso, porque el mínimo de mis datos es 10 y el máximo de mis datos es 64. O sea, yo forzosamente tendré que esperar entre 10 y 64 minutos, pero esperar de 0 a 1 minutos jamás va a suceder. Por lo tanto, la probabilidad de esperar entre 0 y 1 minutos va a ser de 0. Fuera del rango del mínimo y el máximo, la probabilidad siempre va a ser del 0%. Lo mismo sucedería, ahora si yo quisiera calcular la probabilidad entre 1 y 2 minutos, como está fuera del rango del mínimo y el máximo, la probabilidad también será 0. O si yo quisiera esperar entre 2 y 3 minutos, también esa probabilidad va a ser de 0. O si yo quisiera esperar entre 3 y 4 minutos, o entre 4 y 5 minutos, o entre 5 y 6 minutos, o entre 6 y 7 minutos, entre 7 y 8 minutos, entre 8 y 9 minutos, aquí también la probabilidad siempre va a ser de 0, porque estamos fuera del rango del mínimo y el máximo. En todos estos casos, la probabilidad será de 0%. Muy bien, bueno, ahora veamos cuál es el mínimo de mis datos. El mínimo de mis datos es 10.62. Quiere decir, todavía, que si yo esperara entre 9 y 10 minutos, también allí la probabilidad seguirá siendo de 0%, porque estoy fuera del rango. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si ahora yo ya quiero calcular la probabilidad de un espacio que sí está dentro del rango? Ahora, la probabilidad de que yo tenga que esperar entre 10 y 11 minutos. ¿Cuál va a ser esa probabilidad? Bueno, aquí necesito yo conocer algunos valores. ¿Cuál es B? ¿Cuál es A? ¿Cuál es D? ¿Y cuál es C? Siguiendo la fórmula. A y B va a ser siempre el mínimo y el máximo de mis datos. Vamos a escribirlo por aquí a un lado para identificar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. A es el mínimo de mis datos. Y quedamos que el mínimo era 10.62. Y B es el máximo. El máximo de mis datos es 64.20. Ahí está. Yo ya tengo el valor de A y de B. Ahora, el valor de C y D también son un mínimo y un máximo. C es un mínimo y D es un máximo. Pero ahora solamente del rango que me interesa. Entonces, el valor de C y el valor de D los voy a escribir aquí, a la izquierda, a la derecha, perdón. El valor de C es el mínimo de los valores que me interesan. Tú me dirás, ah, pues te interesa el rango que va de 10 a 11. Entonces, quiere decir que C vale 10 y como el máximo del rango que me interesa es 11, quiere decir que D vale 11. Pues sí, pero no. No, no, porque el 10 todavía está fuera del rango que me interesa. Todavía no llego al mínimo de mis datos, que es 10.62. Aquí tengo yo que hacer un ajuste pequeño y decir que el valor de C va a ser igual al mínimo de los datos que yo tengo. O sea, 10.62. Entonces, con esto, con este pequeño ajuste, ahora sí yo ya puedo calcular la probabilidad de que tenga que esperar un paciente entre 10 y 11 minutos. Vamos haciéndolo. Vamos a calcular esa probabilidad. Va a ser igual a D menos C. D menos C. Cierro paréntesis. Entre D menos A. Va a ser D menos A. Ahí está. Entonces, la probabilidad de que tenga que esperar entre 10 y 11 minutos es de el 0.71%. Vamos ahora a calcular el resto de las probabilidades, que ya van a caer todas dentro del rango. A partir de aquí se simplifica mucho el proceso de cálculo de probabilidades. Ahora quiero calcular la probabilidad de tener que esperar entre 11 y 12 minutos. Ahora sí, esto va a ser muy sencillo de hacer. A y B no van a cambiar. Siempre van a valer 10 y 64. Y B y C y D, perdón, van a ser 11 y 12. Ahora sí ya no tengo ningún problema, no tengo que hacer ningún ajuste, porque tanto el 11 como el 12 caen dentro del rango donde yo tengo mi rectángulo de probabilidades. Entonces, vamos a utilizar la fórmula. Va a ser igual a D menos C. En este caso sería D vale 12 menos C que vale 11. Y esto lo divido entre B menos A. Y B menos A es 64 menos 10.62. De hecho, el denominador en esta fórmula siempre va a ser el mismo. B y A nunca van a cambiar. Entonces, voy a aprovechar de una vez para fijar, oprimiendo F4, la celda U60 y la U59, para a partir de aquí poder correr la fórmula hacia abajo. Entonces, la probabilidad de tener que esperar entre 11 y 12 minutos es de 1.87%. Bueno, ahora calculemos el resto de las probabilidades. Tener que esperar entre 12 y 13 minutos, entre 13 y 14 minutos, entre 14 y 15 minutos, etc. Así hasta llegar al máximo. El máximo sabemos que son 64 minutos. Entonces, esto lo voy a correr, esta serie la voy a correr de una vez selecciono ambas. Voy a correr los números hacia abajo hasta llegar al 64. Al máximo de mis datos. Allí voy a parar. 64 a 65 lo voy a dejar para después. Por lo pronto solamente voy a calcular las probabilidades hasta 64. La fórmula que acabo de escribir, también ya nada más la puedo correr hasta el final. Y con eso voy a calcular todas las probabilidades. Te fijas que siempre me da lo mismo, la misma probabilidad, porque estamos hablando de una distribución uniforme. La probabilidad de tener que esperar entre 12 y 13 minutos es de 1.87%. La probabilidad de tener que esperar entre 16 y 17 minutos también es de 1.87%. Y eso es para todos, absolutamente todos los casos. Bueno, completo ya nada más el texto. Cuestión de formato, lo que estoy haciendo en este momento. Y ahora, para la última probabilidad, vamos a calcular ahora la probabilidad de tener que esperar entre 64 y 65 minutos. Vamos a ver aquí en este caso qué está sucediendo. El valor de A y B no van a cambiar. Ese sí se mantiene constante. La base nunca va a cambiar. A y B van a valer 10.62 y 64.2. Sin embargo, el valor de C y D sí va a cambiar. C está dentro del rango. Sí puede ser 64. Pero la D ya se sale del rango. La D, 65, ya se sale del máximo de mis datos. El máximo es 64.2. Por lo tanto, tendré que ajustar el valor de D a que sea precisamente 64.2. Entonces, ahora, sería de la siguiente manera. Voy a escribir aquí nuevamente los valores de A, de B, de C y de D para evitar cualquier tipo de confusión. El valor de A dijimos que no cambiaba. Sigue siendo 10.62. El valor de B tampoco nunca cambia. Es 64.2, el máximo de mis datos. El valor de C sí puede ser 64 porque está todavía dentro del rango de mi rectángulo. Pero el 65 ya se sale del máximo, que era 64.2. Entonces, el valor de D no puede ser 65. Esto es incorrecto. Tengo que ajustarlo al valor del máximo de mis datos. Será 64.2 exclusivamente. Ahí está. Y ahora sí, con estos cuatro valores puedo calcular mi probabilidad. Va a ser igual a D menos C 64.2 menos 64 dividido entre B menos A 64.2 menos 10.62. Ahí está. Y la probabilidad expresada en porcentaje es del .38%. Ahora, vamos a calcular la probabilidad de que el evento suceda entre 65 y 66 minutos. Es decir, tener que esperar en el consultorio entre 65 y 66 minutos. Tanto el 65 como el 66 ya están fuera del rango. Por lo tanto, la probabilidad vuelve a ser 0. Están fuera del rango 65 y 66 del mínimo y el máximo de mis datos. E igualmente, la probabilidad entre 66 y 67 minutos. Esa probabilidad también será del 0%. Y así me podría seguir hasta infinito y la probabilidad continuaría siendo del 0%. Entonces, vamos ahora a encontrar cuál es la suma de todas estas probabilidades. El total de todas las probabilidades vamos a ver cuánto me da. dado que ya en el extremo inferior ya vi que si empezaba yo con el 0% y en el extremo superior ya también llegué nuevamente al 0%. Ahora sí ya puedo sumar todas mis probabilidades y vamos a ver cuánto me da esto. Sumo absolutamente todas las probabilidades y me da el 100%. Es decir, estoy siendo colectivamente exhaustivo en el cálculo de mis probabilidades. Nuevamente, a forma de conclusión. Las probabilidades solamente pueden existir en la distribución uniforme continua en el rango que va de A hasta B. En los extremos siempre habrá que hacer unos pequeños ajustes para calcular las probabilidades correctamente. Pero en cualquier rango interno las probabilidades se calculan simplemente siguiendo de manera directa esta fórmula de probabilidad acumulada. Muchas gracias por tu tiempo. Te espero en la siguiente cápsula. Gracias. Gracias.